...adormecido, llorando por mis ojos tu intimidad más profunda para llevarla y acariciarla en mi recuerdo ¿Dónde están mis amores? Con lo cual ven y hoy tengo que visitar ¿Dónde están las pasajeras de mi vida? Voy a olvidar a salvo lo que en mi cuerpo era descarguido ¿Dónde están mis amores? ¿Dónde están mis amores?